Bueno gente, el warden está ahí porque no sé si lo mostré en un anterior capítulo, pero pues vino unos zombies por culpa de Shira y pues ahí está, ahora esperemos que no me vea gente porque la verdad es que no me gustaría para nada que lleguera y las plantitas, es que Juan le metiste murciélagos aquí, o sea, hay murciélagos en el juego. Sí, lo está matando, pero poco a poco, lentamente. Lo mando el poco a poco. Y voy insistiendo y voy a colocar espontas. Chavo, chavo, cartón, Juan. Oye, se me ocurrió algo Juan, que te iba a decir en el tenis, pero te lo digo ahora. Que así hagamos, tipo, ¿sí ha visto esos documentales de Netflix que haga una persona y como que la otra persona completa esa frase? ¿Ha visto dos? Juan, ¿estás bien? Ay, ¿por qué Juan? Parece que inventas cosas. O sea, quiere hacer un documental de Chafalan, ¿qué te parece? ¿Con qué permiso? No, 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 no. No, 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 huerto. No dije eso, estás bien sordo, Dios. Dice que traigan unos AirPods. Claro. Q можно deink a ver, o si te digo unos AirPods. O sí, te digo unos AirPods. Ay no, Juan, si eres tú. Ay, es que todo el tiempo me bromeas y por eso no me escuchas, no es que no me escuches. No, es que no me escuches. E iglesia el medio. No son bromas. Uy, es que no va a ser Ah, Juan, ¿quieres que ir a matar otra vez al dragón? Sí, a ver, sí podría ser Ay, Juan ¿Qué? Ay, Juan ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, es cierto Efecto Marcela, efecto Marcela Marcela ¿Cómo se llama esa cosa? ¿Cómo se llama? Déjà vu No, efecto Marcela Mandela Yo recuerdo que había una aldea que estaba por aquí cerquita, Juan Pero ahorita que la busco no hay nada O sea, no la aldea que siempre, casi siempre bajamos No, esa no, había otra Ahí estaba el portal al end Y ya no está O sea, ¿no era la primera que te enseñé yo? O sea, cuando estábamos iniciando el chafalando Ay, 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 ay Canta y no llores Síguele, síguele Síguele, Juan Vamos, tú puedes No La de Luismi ¿Quién es Luis Fonsi? Luis Fonsi Luis Fonsi ¿Y él es? Como dije Luis Fonsi, Juan ¿Pero quién es Luis Fonsi? No existe, Juan Luis Fonsi, no lo dije ¿Cómo que Luis Fonsi no existe? No No me puedes hacer esto Ay, Juan Bueno, gente Lo que nunca pude grabar O sea, grabé una parte en el episodio 4 Pero Se viene el dragón Como siempre no voy a hacer nada, ¿ok? Ahí está, ¿eh? Ahora, ¿por qué son los caras? Juan Aquí está mi este de tierra, Juan Juan Aquí está mi refugio de tierra del capítulo 4 Sí hay aparte 2 de esto ¿Quién está pegando? ¿Quién está pegando? Ay, 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 ay Ay, es cierto, Juan Toma, toma, toma Manzana de oro Cúmate la situación en peligro Porque recuerda que Ya no tenemos para el de para vivir Ay, no Es un phantom aquí Ok, ya Ya destruí todos sus puntos Donde se puede curar Ya no más falta matarla Porque de hecho es mujer Es un dragón Ahí parece dragón No dragona del Ender Sí, pero es mujer No sé por qué le pusieron dragón Juan, Juan Ayuda, ayuda Ayuda, ayuda, Juan, Juan, Juan Ay no, córrele, córrele, córrele No, ayuda Ayuda me meto, me meto, ojito vamos es que me quedo un corazon ay Juan, necesito ir por manzanas es que uy, en estas compras hay un buen de manzanas uy, 7 manzanas ok, con esto ya me alcanzo para 7 manzanitas 7 manzanitas cortadas ay, ayuda, ah, nada más no puede ser que por un hoyo todo pedorro de la muralla me haya caído ¿por un qué? o sea, no puede ser que por un hoyo de la granja me haya caído o sea, pero era pero era el lugar menos posible donde caer, literalmente es que no sé tengo algo que con la tecnología que es mala suerte yo te voy a poner la un arco pero no, no tenemos suficiente rayo Rick es igual que la mía pero negra a ver, vamos a echarnos una probadita ahorita te la encanta Juan ahora poner los faroles estos nomás que la mía está en cantes en cantes ahorita vamos a la mina por más de ese mi idea de Juan es que no tengo libros Juan, también necesito ir a pescar para encantar de tu armadura porque ah, dame la otra armadura para quitarle los encantamientos dame la otra armadura lo de puro cabeceo vale, pobre Juan, llevan tu casco está ahí tirado своy un Gracias.